Los cohetes y petardos son elementos pirotécnicos muy habituales en nuestras fiestas. Resultan muy llamativos y sorprendentes. Sin embargo, pueden resultar muy peligrosos y es necesario tomar precauciones en su uso y lanzamiento. Es muy importante comprarlos en un establecimiento autorizado para asegurarnos que cumplen los requisitos de seguridad. Y antes de encenderlos, leer siempre las instrucciones por muy fácil que nos resulte su manejo y evitar que los manejen los niños. Nunca debemos encenderlos donde haya riesgo de dañar a alguien o de prender fuego y nunca dentro de casa o en el interior de zonas boscosas. Es muy peligroso meterlos en envases de vidrio o dentro de ladrillos, puesto que si explotan generan una metralla que puede dañar a alguien. Y por supuesto, nunca deberemos llevarlos dentro de los bolsillos. Encenderemos siempre la mecha del cohete o petardo por su extremo para asegurarnos que nos dé tiempo a apartarnos. Y el cohete tipo chupín lo usaremos siempre con su lanzadera o soporte. En caso de fuegos artificiales mantendremos siempre la distancia de seguridad. Estos breves consejos nos permitirán no sufrir daños durante nuestras fiestas. Pero si surge la emergencia, llamaremos al 112, nuestro teléfono de emergencias.